Hola buenas gente, aquí NightWare Vamos a empezar una nueva serie de Final Fantasy XVII Este juego me encantó, lo he jugado de muy niño Y espero que a vosotros también os guste Este es ya como el corto intento de grabar y poder renderizarlo todo bien Es decir, sin fallos ni nada Y espero que haya suerte Y bueno, espero que lo disfrutes quien quiera verlo Bueno, explicación rápida, este juego es la versión de Steam Es decir, como dice ahí abajo, es la 1.0.9 De español Steam Y te voy a enseñar siempre al empezar Como sería con teclado Esto no se puede quitar, al menos yo no he conseguido quitarlo Y nunca he conseguido que me diga los controles que tengo asignados a mi mando Yo recomiendo que os siga un mando Que es genérico, se parece al de la Play Se llama Acti Con V, BB Está muy bien, costará como mucho 10 euros Este me lo están prestando y Estoy muy contento con esto Y bueno, sin más dilación, comencemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí empezamos Con las floristas Ya que estamos viendo Viendo una fisura De... Mako Y bueno Este juego Como creo que ya lo he dicho Es del 97 Y... Los videos son así Ya sé que no son unos graficazos Y el juego es... De lo mejor No es de lo mejor En... Tema gráfico Pero la historia está muy bien Tengo muchas faltas autografías Que algunas son... Muy graciosas Y... Es una historia muy, muy buena Y yo... Me he puesto este juego varias veces Y nunca me voy a cansar de él Ya que es... El típico juego Que siempre vas a poder hacer algo De una forma distinta Y hay muchas posibilidades Porque hay muchos equipos Que tuve que hacer y... Cambiar con distintos integrantes Además de secretos y demás cosas A parte de todos los fakes Que me he leído Y al final he comprado Que eran unos fakes Y no vea como duele eso Con el alma Pero bueno Que se lo haces Por otro lado Esta versión está mejorada Para los que hayan jugado A la de la play 1 Tiene... Tiene mejores visuales Mira Tiene ojos Y has visto barbadea Tiene ya boca Está un poco más definido Bueno ya Empezamos con lo que es la serie Eh... A todo el que haya jugado Y a lo mejor no lo sabía Vas a este... Soldado Saca dos funciones Vale Ahora Vejo un pequeño corte Ya que quiero confirmarme la HUD Y no voy a hacer que os lo traguéis Hasta ahora Bueno chicos Ya hemos vuelto Esto si os lo voy a enseñar Yo voy a poner un baile La velocidad de combate En rápido No en lento Vale La BTA Ponerla en esperar Yo por lo menos Para que sea todo rol Ah Los mensajes de batalla Vamos a ponerlos Más o menos Así es Para que vaya un poco más fluido Pero No... No nos cueste leerlo Ahora Mensajes de campo Esto también Pero esto un poco más Ya que no tiene mucho El ángulo de cámara Siempre va a estar así El orden mágico Yo se lo dejo así El mando está en personalizar Que ahora está Ya que yo He cambiado algunos botones A ver Están todos como en play 1 Pero Como yo uso un mando genérico Yo no tengo x-circulo Yo tengo 1, 2, 3, 4 y así Hasta el 10, 12 gruquera Y bueno Aquí tenemos a nuestro personaje Ex soldado Y... Sigamos Creo que a este soldado No se le he sacado nada Bueno chicos Si... Aquí Los primeros combates son para eso Para enseñarnos Y... Tenemos magia Que son hielo y rayo Y ahí después Pues aquí Hielo 2 Hielo 3 Y bueno Esto va subiendo con el tiempo Con los combates También Los farmeos O... Os voy a enseñar La zona Voy a farmear Dos combates Y os voy a enseñar Una pauta a seguir Si... En este momento Tiene pauta Porque también hay farmeos Que no son con pauta Son solo... Farmear Es decir Estar ahí Y matar todo lo posible Bueno Estamos registrando y no tiene nada Bueno Ya llegamos con el grupo Yo... Lo voy a intentar dejar Lo que tengo la costumbre De darle muy rápido al circulo Para pasar Voy a intentar quitarmela Si... Esa costumbre Y que solo lo veáis Ya que... Yo no se poner voces Solo se hacer la de Kerovero De Sakura Y no... No la voy a poner para todos los personajes Y... También que mi voz No es muy buena en micro Así que... Os lo dejo Bueno... Aparte de... De dejaros esto... Para los que quieran jugarlo Y digan... Pues mira... Yo no tengo los 10 euros Y demás... Os lo podéis descargar Yo no... Yo eso no lo miro Quien quiera que lo haga Pero yo no voy a difundir Ningún enlace Ni voy a decirlo donde he descargado Eso ya es cosa vuestra Pero hay mods Bueno... Los que hayan visto Advent Children Les gustaría... A ustedes pueden verlos así Pues hay un mod que se llama Mod Advent Children Para Final Fantasy XVII Y es de la versión de Estrella Es decir... Es compatible Bueno... Aquí tenemos el nombre de... El verdadero nombre de ex soldado Es Claude Aunque no lo vaya a decir En el juego se llama Claude de Strife Tiene... Veintiún años Creo que era Tiene veintiún años Y bueno... Aquí llega... Como yo lo llamo... King Kong Ya... Ya veré un poco más adelante Por qué lo llamo así También... Lo que es... Como conseguir límites y demás También lo enseñaré Y bueno... Aquí tenemos a King Kong Que se llama Barret No sé su apellido O no tiene... No sé... Ay, pero... Un parque de machOS Esto es así... Hay una manera de pasar por aquí rápido... La vi cuando era pequeño, pero ya se me ha olvidado. Había una manera en plan que en una taza. Pero bueno. Ah, intentaré conseguir todos los límites de todos los personajes. Pero imaginaos, yo cuando haga el equipo, eso es para el que hacer. Lo que haré es conseguir todo. El de Klau, que es lo que haré conseguir. Os voy a enseñar pasos, ver cómo conseguirlo. Igual que el de Yuffie. Igual que el de Red. Voy a intentar conseguir todo. Incluso el de Iris. Para que sepa quiénes son los personajes. No voy a decir quiénes, quiénes, quiénes. Solo voy a decir los nombres ahora mismo. Hasta que aparezcan. Y vamos, también voy a enseñar cómo conseguir a Bison. Y cómo conseguir a Yuffie. Pero ahora está. Yo no me sé el juego de memoria. Así que si en alguna parte me quedo yo atascado. Miraré en Elite Guías. En alguna de estas páginas que son buenas. Y te dan algún consejillo. Pero yo con eso que no lo sigo. Yo ya sé cómo hacer las cosas. Pero no me acuerdo de algunos conceptos. Bueno y ahora hablamos con él. Bien, ahora hablamos con Jesse. Y hay que seguir todo recto. Pero en vez de eso. En un momento te voy a hacer aquí abajo. Y aquí tenemos el primer cofre del juego. Que es un Ablof Fenix. Por si uno de los dos cae. Poder revivirla. Bueno, seguimos. Y ahora sí vamos por aquí. Pero como veis está cerrado. Hay que hablar con él. Nos abre la puerta. Y ahora sí podemos. Ahora nos hará Jessy una pequeña explicación sobre. Bueno, porque tengo unas preguntas que nos hace creo que era. Nos va a enseñar cómo hacer. Unas cosas muy fáciles. Pero no me va a enseñar. Bueno, aparte de subir Falla Fantasy VII, que ahora está, y creo que se está notando. Me está gustando mucho subirlo. Bueno, grabarlo ahora mismo porque subirlo me está costando un esfuerzo grande. Pero también me guste subir Monster Hunter Freedom 3 y el de PSP. Pero lo voy a intentar subir para online. Por si vuelvo a toparme con mis amigos de Revolver. Es decir, de Pink Evolver, que es como el Hamachi Pro versión chula. Porque es mucho mejor. Eso es mi parecer. Como el Tungle, creo que se llamaba. Pues nosotros con ellos, pues, y quieren subir el cooperativo. Y creo que si alguien quiere, me dice su RC, decía Rango Cazador. Y yo cojo, le digo cómo va la cosa, qué se tiene que poner y demás. Y ya está. Pero todo es grabar para conseguir máximo rango. Y ya está. También enseñaré las misiones de Farmeo. Si con la suba, no la llamaré extra. Y por lo tanto, vamos a aceptar. La llamaré extra o la llamaré Farmeo parte. Ya está. Es decir, que tendrán una... Bueno, que estarán en distintas acciones. Bueno, lo que os dije, dice, pulsar el botón seleccionar. En este caso el círculo, para los que lo vayan a jugar en el emulador de Play. Ahora os voy a decir un emulador que está muy bien. Hoy os voy a decir dos o tres cosas sobre él. Y dice, y luego usa el botón de dirección. Dirección es con el que nos movemos. Yo lo tengo configurado en el joystick izquierdo. Ya que se puede hacer. Bueno, ya está. Seleccionar. Ah, bueno, aparte a mí me sale la monita encima y la flecha. Porque le he dado al cele. Porque hay veces en las que... En las que hay como una esplenada y hay una pared desquebrada al lado. Y dices tú, ¿y yo qué leches hago aquí? Y si tú le das al cele, te voy a enseñar punto verde, subida. Es decir, que son como escaleras, paredes. Y punto rojo, que son para poder... A ver, punto verde para subir y bajar la cosa. Y punto rojo para estar y salir a la zona. Pues con eso tienes más... Más versatilidad. Porque si me muevo es verdad, no. Tienes más posibilidades de no perderte. Bueno, yo he intentado hacer las partes. En plan de... Mate ahora. Hasta que nos pasemos... En reactores y hasta el siguiente punto de guardado. Que esté después del reactor. Esto sería una parte. ¿Que la parte me ocupa media hora? Media hora. ¿Veinte minutos? ¿Veinte minutos? No va a haber ningún vídeo de este juego de veinte minutos. Ya que lo vería muy soso. Así que lo pondré de... Cuarenta minutos. Treinta y... Mira, treinta y nueve creo que va a ser. Treinta y ocho mínimo. Y... Una hora y media al máximo. Ya que... Esto también ocupa un espacio. Y lo que tengo que hacer es renderizarlo. Quitar el grande y quedarme con el renderizado. Entonces... Eso tiene un trabajo y también tiene unos espacios que... Te ocupa. Bueno, mientras que voy guardando... Que no voy a explicar lo del emulador. De play 1. Se llama... PCSX... Sí. PCSX. Creo que era. No, no. Ese es de play 2. PCSX. Se llama de play 1. Está muy bien. Tiene... A ver... Voy a decirlo. Tiene una opción que se llama guardado rápido. Y esto es bien. Porque una tecla de tu hora llega aquí... Y tú usas el challenging para... Tener ahora un millón de guiles. Pues tú coges lo hace... Y guardas rápido. Pero has guardado antes en el punto de guardado como he hecho yo. Pues entonces... Si pasa algo malo... Es decir que... Te peta ese guardado rápido. Puedes volver atrás. Y esto hay que tener más cuidado con no hacer trampas. También depende. Y yo admití que una vez por probar... Conseguí el límite de Klaus con una cadena de combate. Y no, no está... Si habéis visto las dos partidas de esas 66 y 68 creo que son... No usé trampas en ninguna de ellas. Fue todo legal. Bueno, y... Aquí llega... Nuestro... Primer jefazo. Que yo lo he apodado Scorpion. Ahora sabréis por qué. Pero el nombre le viene... Vamos... Niquelado. Aquí tenemos jefe Scorpion. Obviamente una cosa rápida. Veis que ahora tiene el rabo hacia abajo. Así como ondeando. Eso ahora mismo es... La gloria. Porque... Si la atacamos nos va a hacer cosas como... Pivotazo. O... Metralleta. Creo que nos ha pegado con la metralleta. Ya está. Cuando tengas que levantar la cola... Aprovechad para curaos. Y nada, porque lo más que os va a hacer es eso. Que son 65. No os preocupéis. Bueno, os voy a explicar rápido como va lo de los límites. Ya para... Para tenerlos... Frescos. Aquí está en principio. Ya he usado el primero que se llama Bravura. Los límites van... El primer límite de todos... Siempre te lo regalan. Es decir, a ver. No es el primero del segundo nivel ni demás. Pero el primero de todos os regalan Bravura. Ya lo he visto Bravura. Pues... Para conseguir el siguiente... Usa X veces el primer límite. Y ahora, para conseguir el siguiente nivel... Tienes que... Haber matado tantos enemigos. Vamos, que tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que farmar en plan... Matar muchos enemigos. Por eso, a los que sepan quién es Iris... Ponerle su último límite es... Lo más difícil que hay en el mundo... Yo lo conseguí... Pero no lo conseguí en el ESEAN. Lo hice yo con el emulador que os he dicho. Y vamos, pues... Cuando lo tuve... Y pasó lo que todo el mundo sabe... Yo me quedé... Ya me lo esperaba... Me he divertido... Hijos de puta, pero... Cuando lleguemos a esa parte del juego... Yo ya explicaré el porqué de eso. Si no es que lo sepa... Que no haga spoiler... Aunque... Aunque ahora mismo... No creo que nadie lo vaya a ver... De todas otras personas... Por hacerme el favor en plan... Venga, lo voy a ver... Ya que somos amigos... Y bueno, vais a ver lo que hace... Pega... Un poquito... Pero no hay que preocuparse... Bueno, también quiero subir... El comparativo de... Smite... Que se lo sube con mi nuevo amigo... Y tengo que subir... The Island Driftide... Y The Soul 2... Que también son juegos que están muy bien... Que aunque todo el mundo ya los haya subido... Y demás... Yo creo que lo que hace una persona... Tiene un valor para esta persona... Y... Un enfoque de juego... Yo tengo... Mi forma de enfocar los juegos... Ya está... Y... Es que no es... Es que no es una guía mejor que otra... Solo... Solo que cada uno la enfoca... A su manera... Bueno, armas de asalto... Esta arma es para Barret... Pero ahora mismo no se la vamos a equipar... Ya que hay que irse corriendo... Porque hay 10 minutos para la detonación... Vamos a intentar... A ver... Siempre que nos salga un combate... Se combatirá... Pero... Va a haber... En alguna parte en la que haya que huir... No aquí... Sino más adelante... Porque es necesario... Es decir... Enemigos que hacen... X cosas... Ah bueno... Cuando es un ataque por detrás... Si le das rápido a huir... Suelta... Ehm... Bueno, y suelta... Se pone mirando... Hacia la derecha... No sé decirlo... Es decir... No te darían el ataque por detrás... No te quitarían... Tanta vida... No sé si es un fallo... O es una cosa que implementaron... En plan... El que se dé cuenta... Triunfa... Ya que... Me quitaban 4... Pero un golpe crítico... De estos... No te puede quitar 10... 15... Que sí... Que tengo 337 de vid... Y 240... Pero... Las porciones no son gratis... Y yo no tengo otra manera de curarme ahora mismo... Aparte de lo que son los comandos... Ya he explicado que... Son de muestra de magia ahora mismo... Que eso va subiendo con el tiempo y con los combates... Eso es verdad... Porque dan... A lo mejor que viene combate... Digo lo que dan... Es decir... Dan... Experiencia... Dinero... Y otra cosa más... Que ahora... Os voy a decir... El qué... Ok... Que bueno... Si ya hay... ENDO Sean... A ver... Que no hay que ejecutarlo... Oye... Increíblemente raro, a ver que Night War también es un poco extraño, sé que no se escribe como debería escribirse, es un nick, así que no da igual, bueno aquí es necesario si no pasa el tiempo y palmáis, tenéis que hablar con Jessie, coge y nos salta en plan una gacela, ahí, hasta que este no se vaya, no lo deje a nosotros subiendo la cadera, ahora y bueno ahora todo corre, ya que por aquí no hay ningún objeto a punto, a punto, y nada, seguid combatiendo hasta que lleguemos al punto indicado, eso sí, si veis que vamos a apuradillos por lo que sea, porque habéis puesto a rebuscar, si os había encontrado algo mejor, ponedlo en los comentarios, pero si no, lo que tenéis que hacer en este caso es L1 y R1 una vez y te deja huir, para el que no sepa si está jugando con los manos, y ya está, lo dejas pulsar hasta que huya, creo que esta te van a estar curtiendo el lomo, pero vamos, como se lo hizo el mañana, pero bueno, si sobrevives, que siempre sobrevives, pues te salgas, bueno esto ya es el último punto, vas corriendo y ya está, fin y quedado. Si hubiésemos perdido en este caso, se vería eso, pero de golpe saldría final de la partida, o game over, no me acuerdo, creo que era final de la partida. ¡Ahhh! ¡No! także Ni bueno, ni bueno, ni bueno el primer que nosuntingé y que vamos a presentar Bueno, como siempre hay uno que se quema el culo, si no, no es persona. Ahora vamos a conocer a alguien, a los que se hayan dado ya cuenta, ahi esta, la florista, que le mando hacer un placaje, y me esta llamando a skype, ahora hablamos. Hola gente, hemos vuelto, lo siento por hacer otro corte mas, pero no le he dado a nada, asi que estaba como el ultimo punto, y bueno seguimos, aqui esta la florista, y ahora ella nos dirá que contestarle, que ha pasado, nada, escucha. Y ahora, esto depende, si queréis que sea cuando os vea, mas amable con vosotros, pero eso da igual, no influye mucho, no influye para nada de la historia. Bueno, yo voy a comprar una flor, compro una, y ya esta, ahora ella se va, no habla mas contigo, es una mala persona, aunque habla mas contigo y ya esta. Bueno, pues seguimos, y aquí hay un objeto, una porción, y ahora aquí, antes de entrar, va a haber una serie de combates, que podéis escaparos de todos ellos si queréis, yo lo voy a hacer. Solamente, por el hecho de que es experiencia, gratis, porque, no, no he generado mucho daño, no, ya veis que son soldados. Así que vamos, listo, 7, este daño es, muy mediocre, ponemos, no, como hemos estado combatiendo a la vuelta, en vez de huir, pues ahora, quitamos lo suficiente como para seguir encontrando con golpes. Como ya dije, anteriormente, en esta misma parte, explicaré como irán todas las magias y demás, es decir, que cuando coja una materia, pues diré, mira, esta materia vale para esto, y esto, para esto, y si no, nadie me lo voy a desvelado ninguna, a ver si alguna, por si alguna, me haya gustado. Y, ya está, es decir, no hay que intentar darme ninguna explicación, lo diré todo, eso sí, no dejaré que el juego me muestre en ningún tutorial, ya que se pierde mucho tiempo, y el tiempo que yo después, lo corto y vuelvo a pegar con otra parte, que eso es un poco más de tipo de editado y demás, así que mejor, me lo salto, me lo salto, ahorrando todo el tiempo. Ya está, aquí da igual que le dejes huir o no, porque cuando estás encerrado, es inevitable. Y, nada, me muestre en un vídeo de verdad, que son los más dejes fáciles, me da pereza curarme, por eso llevo playing his labio. ¿Para los límites? Ya está, es decir, pondré marcadores en plan de este minuto a este minuto es solo farmeando o esta parte y solo me voy a dedicar al farmeo de límite o para subir niveles, eso sí, cuando os haya explicado como subir un nivel os diré la zona, os diré a los enemigos que os vienen mejor para matar y os enseñaré como lo debéis hacer o que usar. Y después de eso corto y cuando ya llegue al nivel deseado vuelvo a grabar, sí, nunca voy a dejar una parte en la que yo estoy farmeando y cuando termine no os enseño mi nivel, porque a lo mejor hay alguien que ha farmeado y dice, pues subió 3 niveles y con estos 3 niveles me estoy viendo bien, a lo mejor yo en esa zona no quería subir 3, quería subir 5 o 10, que 10 ya son unas 3 horas de farmeo que no tienen los suyos. Y nada más, es decir, intentaré que esto sea lo más o menos posible, que guste a todas las personas que lo vean. Y nada, está dificultad. Entrada de máxima categoría. Entrada de máxima categoría. Ahora mismo digo que va a estar siempre así Barry y Klaus, solo está peleando y bueno, y lo que dure. Más adelante también, a ver las cosas cambian que ahora están, ya que en una historia si los personajes no cambian o tienen una pequeña evolución, no sería una historia. Y nada, dice que tenemos una cara sucia y nos limpia el pecho, aquí la gente está un poco trastornada. Y bueno, sigamos, voy por aquí y venga, salgo. Gracias. 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 no encontrar ningún objeto en el tren, es decir que de muchos intentos a lo mejor alguien dice pues no mira aquí hay un objeto y perdón por darle tan rápido no pues aquí hay un objeto y tal que a lo mejor el objeto es un éter y los éter en el modo tal que me sean necesarios lo más seguro pero ahora mismo son agua y algunos sirven de nada ya que curan más de lo que tengo y no voy a usar mucha magia ahora mismo yo creía antes que era el número 8 no sé por qué le cogí en el primer intento que ya tenía hecho el vídeo y todo dije el rector 8 o el 5 y el final es el 1 bueno yo yéndome a lo lejos eso que lo intenté y bueno aparte que el vídeo tenía reventizaciones muy grandes y demás y demás fallos de sonido como yo no uso un micro de estos posiciones para asistir los que son de pie yo uso unos cascos de un micro y ahora el micro es bueno lo que pasa es que mi voz tampoco es muy buena entonces me parece que mi voz sale muy rara cuando apago el micro suena un golpe y suena fatal y suena fatal un golpe entonces un suplice que me está bien pero me va a ponerla rápido No, 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 no. Yo a ver si lo estoy deseando, ya por ser amable. Y bueno, ahora vamos con Barret y nos dirá el panorama. No nos van a dar una vista de la placa, lo siento. Y bueno, pero porque a mi también me habré gustado verlo. Bueno, no es como esté quedando sin tiempo, pero... Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible. Es decir, en cuanto bajamos del tren en mi punto de guardado, ahí guardo porque ya llevaremos casi 40 minutos, creo yo. Así que... Tengo que intentar rendirse este bien y si lo consigo ya empezaría a hacer vídeos más grandes o con más tiempo. Y intentando no darle tan rápido a los diálogos para que podáis leer. Bueno, y también se está la opción de poder parar el vídeo. Y esta frase es lo de... Como este tren, solo puede ir por donde le llevan los rieles. Aunque a razón no le falta, que lo que lleven los suburbios no es porque quieran, sino porque es lo que tienen. Bueno, pues aquí salimos del tren. Bueno, ahí sale King Kong. Y lo que no pillo yo es por qué salen pegando botes. Pero bueno, dejémoslo. He metado un poquitín a este. Bueno, pues... Espero que os haya gustado. Estoy con favorito y bueno... Punto de guardado. Bueno chicos, que veáis el tiempo del juego. Llevamos 40 minutos. Sí, he cumplido lo que he dicho. Así que espero que os haya gustado. Y bueno, votéis y suscribíos. Adiós.